aromaterapia índice terapéutico a continuación se detallan algunas aplicaciones terapéuticas de los aceites esenciales aromáticos descritos en el capítulo anterior las aplicaciones son infinitas por lo cual resulta imposible resumirlas a todas en un cuadro dependerá del interés y el entusiasmo con el cual una persona aborde la ciencia de la aromaterapia el encontrarle más y mejores aplicaciones cuidado de la piel abscesos y ampollas aceite a utilizar bergamota manzanilla eucalipto lavandina lavanda limón y tomillo forma de uso masajes compresas y baños acné aceite a utilizar bergamota manzanilla geranio pomelo enebro lavanda lavandina limón menta piperita romero tomillo y lan y lan forma de uso masajes baños de vapor aplicación directa en dilución sobre el absceso masajes y compresas alergias alergias melisa y manzanilla forma de uso masajes baños inhalaciones arrugas aceite a utilizar geranio jazmín lavanda y lan y lan forma de uso aplicación directa masajes y compresas celulitis celulitis geranio pomelo enebro limón romero y tomillo forma de uso masajes aplicación directa en dilución y baños cicatrices y estrías aceite a utilizar lavanda lavanda forma de uso masajes y aplicación directa en dilución y y y y y y y y y